Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa Todo es tonto, y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decido lo que siento con estas palabras Y de pronto nos hablo en silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez no volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decido lo que siento con estas palabras Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te amo Gracias.